Bienvenidos. Vamos a hacer una excursión. Si tenemos ganas, iremos hasta un virador. Y daremos toda la vuelta al lago. Este es el Parque Nacional de Aigüastortas y Lago de San Mauricio. Este es el Lago de San Mauricio. El parque tiene dos entradas principales. Esta es donde estamos nosotros y al otro lado hay otra entrada y es donde está Aigüastortas, es la zona de Aigüastortas. Está separando dos partes. En total tiene 40.000 hectáreas. Bueno, la principal característica de este parque es que hay muchos lagos. Hay mucha agua. Hay 270 lagos en el parque. 273, ¿vale? Imaginad. Aigüastortas del porcino. No puedo ir. No puedo ir. No puedo ir. Gracias por ver el video.